El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue captado por la influencer Perla Parra en la final de conferencia de la NFL, así lo dejó ver en la foto con El Gober en su cuenta de Instagram. Los boletos de final de conferencia están entre los 1.000 y 4.000 dólares, algo así como 20.000 y 80.000 pesos mexicanos. El mandatario no ha publicado nada en sus redes sociales. ¿Será excesivo gastar tanto en un partido? 30 de enero. Choque fatal entre camión y tráiler. De acuerdo con informes preliminares, al menos 20 personas perdieron la vida atrapadas en el interior del camión de pasajeros, el cual fue brutalmente impactado por el tráiler en la autopista Mazatlán sin lesionados, choque automovilístico en Tala, Jalisco. Al llegar al sitio del accidente, es localizado un vehículo compacto fuera de la carretera con impacto por choque en la parte trasera. Red TN informó.